En el marco de la celebración de los 43 años de relaciones diplomáticas México y Vietnam, se encuentran en el mejor momento de avanzar hacia un desarrollo compartido, afirmó el embajador de Vietnam en México, Dung Nguyen Haoi. Consideró que entre los mecanismos que podrían contribuir a incrementar en el futuro las relaciones bilaterales entre ambos países, podrían ser la firma del Tratado Bilateral de Asociación Integral, así como el incremento de visitas del más alto nivel. Pues hasta ahora nosotros hemos firmado también muchos acuerdos, tratados, la consulta política cada año y acuerdos en distintas ramas de la economía, en la agricultura, en la ciencia y tecnología, en la educación, por ejemplo, pero para que alcance un nivel, ¿no? Más alto, yo creo que vamos a tener que llegar a acuerdos de establecer una asociación integral o estratégica. Aseguró que el comercio bilateral aumentará significativamente para ambos países a partir de 2019, cuando entre en vigor el denominado Acuerdo de Libre Comercio Transpacífico, ahora conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Yo creo que hay una, o sea, amplia rama, ¿no?, en que se puede explorar para hacer llegar los productos mexicanos al mercado vietnamita, que es un mercado grande con 95 millones de habitantes. Al igual que los productos vietnamitas pueden venir acá para servir a más de 120 millones de consumidores mexicanos. somos dos países que más población, la mayor población, ¿no?, tenemos dentro del tratado. O sea, después de Japón, ya somos Vietnam y México, ¿no?, son países que más población tiene. Entonces quiere decir que el mercado interno de ambos países es muy grande. Finalmente, el embajador señaló que si Vietnam y México trabajan con responsabilidad y saben aprovechar la complementación el uno del otro y de las economías miembro del Acuerdo Transpacífico, ambos países van a tener un papel importante. Con información de Olga Ojeda Lajud e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. Gracias.